Pasamos ya, empezamos lo que sería la unidad 3. Vamos a empezar a trabajar realmente con Docker. Una vez que el IoT hemos instalado y además hemos verificado que está funcionando, vamos a empezar a trabajar con Docker. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar a ver primeramente los comandos. Cómo ir introduciendo estos comandos que hemos visto para ir manejando esos contenedores, ejecutándolos, las imágenes, etc. Luego vamos a ver, vamos a dejar bien claro la diferencia entre lo que es una imagen y lo que es un contenedor. Nos tiene que quedar bastante claro que no es lo mismo, aunque parezca lo mismo, no llega a ser igual. Luego vamos a empezar a ver de dónde sacamos esas imágenes. Vamos a ir al Docker Hub y al Docker Store, ¿vale? Para ver un poquito las imágenes que tenemos, que nos podemos descargar y donde más adelante nosotros vamos a crear nuestras propias imágenes y las vamos a subir para que otra gente pueda descargárselas y ejecutarlas. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ya empezaremos a ser un poco más específicos en los comandos. Primeramente vamos a ver una ayuda, vamos a ver los comandos más básicos y luego poco a poco nos iremos centrando en los comandos más utilizados. Ya iremos viendo cómo hay muchísimos comandos, ¿vale? No podemos verlos todos ni en detalle, entonces vamos a ver los más importantes y a partir de ahí vosotros ya podréis ir jugando o investigando un poquito más, intentando hacer cosas nuevas o cosas que no vayamos viendo aquí, ¿vale? Pero ya os digo que es muchísimo lo que hay y no podemos verlo todo con el detalle que se merece. ¿De acuerdo?